26 de julio asfixiante, trabajosa, amargamente sincera y lo entiendo, quiero que sepas que lo entiendo entiendo que en la calle y en la vida no hay lugar para la espera que las entrañas te laten y necesitan otro que las desate no te culpo compañera, no tengo ya con que ni siquiera puedo recordar muy claramente ni el portal de tu casa ni tu calle me viene así de tarde en tarde como una brisa descalza de tu boca de tu boca callada y anhelante de tu abrazo y de tu mano de tu talle de tu forma de amar amante hay que ver como era era el amar tu calle y tu olor el aire y yo tu navegante tu portal mi puerto y yo tu navegante y yo tu navegante hay que ver como era era el sol era el sol tu boca tus palabras tus palabras brisa cualquier vino sombra y yo tu sonrisa Y era enseñar la mirada anhelante Y era inventar la palabra amante Hay que ver cómo era Era el tiempo lleno Era el aire espeso Era el mundo bueno Y el horizonte de tus besos Y era ensayar la mirada anhelante Y era inventar la palabra amante 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 Amante